Por supuesto, y nos vamos justamente con una alegría para los azules, sin duda alguna, que debieron triunfar y conseguir, por supuesto, un nuevo éxito para el cuadro eléctrico. Estamos hablando del partido que se vio, que arrancó, lo que fue esta cuarta fecha del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol. El MLE jugaba a las 19 horas, justamente, frente a la Liga de Quito, tal vez el partido de la fecha. Qué partidazo, sin duda alguna, intensidad de inicio a final. Bueno, me dejo compartir con ustedes este partido porque la verdad es que lo pude ver y qué partido más intenso. Emelec, sin duda, manejaba las acciones, los hilos del partido, pero frente a un Liga Deportiva Universitaria de Quito, que en Casa Blanca, realmente, nunca, nunca, baja la guardia. En todo caso, llegaba el gol en el minuto 48, Pedro Quiñones aprovechó un rebote desde afuera y de manera espectacular convierte. Qué golazo, Pedro Quiñones. Yo diría que fue el gol de la fecha. Qué lindo gol, pegándole, como él lo sabe, pero bueno, estamos viendo ahora, ha renglado seguido otro gol. Debutaba. El cabezazo, sí, el gol de debutante Federico Pupo, Margarita. Mire usted, recién habilitado, ingresa a la cancha y posterior, justamente, el gol de Federico Pupo. Ahora estamos viendo el de Fernando Galvor, jugador de gran nivel. Fíjese cómo le pega justamente al balón, no se apresura, le da con mesura y finalmente la anotación.